La Municipalidad de La Esperanza emitió una orden de cobranza coactiva contra el congresista de la República y vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaberri, debido a que no paga una multa de 1.800 soles que se le impuso por infringir la ley de propaganda electoral al colocar propaganda en los dos puentes peatonales de dicho distrito en el 2010, cuando postulaba a la Alcaldía de Trujillo por el partido aprista. Ah, la infracción, la infracción directamente es, a ver lo voy a leer, fijar, pegar o pintar propaganda política en áreas no permitidas en la vía pública, como ustedes verán por acá, en el puente, en ese caso puente peatonales, ¿no? Cuando él era candidato a la Alcaldía, dice, ¿no? Me imagino que sí, o sea, acá no se ve el aspecto si era candidato o congresista. El jefe de ejecución coactiva, Gracián Salinas, detalló que el parlamentario en varias ocasiones ha sido notificado e informado sobre dicha sanción sin embargo, ha hecho caso omiso. Claro, en el 2010, antes de que la ejecución coactiva es una etapa ya terminal de ejecución, suministro, el área pertinente en este caso es el área de dirección de desarrollo económico local, ¿no? A cargo de un gerente. Él es el que ha hecho el procedimiento, ¿no? Él es el que le ha notificado, ¿no? Una, sino dos, tres, cuatro veces para que cancele, le hace conocimiento a una multa primero. Bueno, evidentemente para que llegue ejecución coactiva es porque en esa etapa él ha hecho caso omiso a esa multa, ¿no? La orden de cobranza coactiva ha sido gestionada a través de la comuna trujillana, debido a que Salaberry Villa no tiene domicilio en La Esperanza. El gerente general de dicha comuna, Magali Ruiz, aclaró que no se trata de una persecución política. Nosotros somos los encargados de notificar, en primer lugar, en forma directa, la oficina de ejecución coactiva de La Esperanza. Pero en este caso especial, como el señor no reside, no vive La Esperanza, no tiene domicilio en La Esperanza, de acuerdo a ley nosotros directamente no podemos notificar, ¿no? Quiero aclarar que no hay nada acá dirigido, ni político, ni nada personal. Ya les explicó el técnico, simplemente combinarlos para que cumplan con la resolución, nada más. Sin duda, una actitud que deja mucho que desear acerca de la formación política y empresarial de Daniel Salaberry Villa, quien por su embestidura está llamado a ser un ciudadano ejemplar.